Fuera de control, así calificaron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y no fue Rusia. Se trata de Francia, al afirmar que el mandatario está literalmente loco luego de que salieran a la luz unas declaraciones de su propia autoría. Y es que en París se horrorizaron tras las filtraciones de las conversaciones de Zelensky, por lo que el exdiputado Florian Philippot lanzó un duro mensaje a las autoridades a prestar atención a los datos registrados sobre la insuficiencia del jefe de Estado ucraniano. Se despiden los galos de Kiev. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Está loco, así tildaron al presidente Volodymyr Zelensky en Francia luego de que se escaparan a la voz pública unas declaraciones emitidas que causaron pavor en París, algo que no pasó desapercibido para el exfuncionario Florian Philippot. En este sentido, el político francés y exdiputado lanzó un mensaje a las redes sociales de Twitter donde se refirió a la aparición de la información acerca de la posición adoptada de manera inapropiada por el mandatario ucraniano, por lo que aseveró que el comportamiento inadecuado de Zelensky debería servir como una advertencia para la comunidad internacional. Pero, ¿cuáles fueron las palabras del exdiputado francés al respecto? The Washington Post publicó hoy documentos sobre la situación interna en Ucrania. Se puede leer en un tuit de Filipo donde además mencionó, hablan del loco de Zelensky gritando a sus asociados que intentan moderar su ardor por la ofensiva a Rusia e incluso a Hungría. Por lo que el político francés se instó a prestar atención detalladamente al mensaje del líder ucraniano al sugerir que la publicación de estos informes por parte de los medios podría representar una advertencia para todo el mundo. Pero, ¿a qué se debió la reacción del ex parlamentario? Es que, justo un día antes, se dieron a conocer unos materiales secretos del Pentágono filtrados a la web que incluía la correspondencia personal del mandatario ucraniano. En este sentido, se informó que, a puerta cerrada, el presidente de Ucrania lanzó las propuestas de unas acciones que tenían el fin de volar en pedazos el oleoducto ruso Drusva, así como también se dispone a ocupar los territorios fronterizos de Rusia. De igual forma, los documentos describen al jefe de Estado con algunas anomalías neurológicas, al señalar, es líder con instintos agresivos cuya personalidad contrasta fuertemente con su imagen de estadista tranquilo y firme. Por lo que, ante las descabelladas ideas del presidente Volodymyr Zelensky, le salió al paso el primer ministro alemán Olaf Scholz, quien respondió de inmediato a la solicitud de su homólogo ucraniano en medio de las elevadas tensiones con Rusia. En este sentido, el canciller Germano, a través de una conferencia de prensa conjunta con su par ucraniano, no respondió afirmativamente a su solicitud de proporcionar aviones militares de ofensiva a Kiev. Pero, ¿qué expresó al respecto? Alemania ha entregado mucho a Ucrania. Además, en lo que respecta a la defensa aérea, este es un armamento muy moderno, afirmó Scholz, y agregó, esto es en lo que nosotros, los alemanes, nos estamos centrando ahora. Es que, además de las propuestas de Zelensky, a su vez, apuntó al gobierno de Scholz con una solicitud de asistencia a Ucrania para formar una coalición de países con el objetivo de suministrar aviones militares a Kiev. Pero esta no es la primera vez que las declaraciones del mandatario ucraniano han horrorizado al mundo. Cabe recordar que hace solo unos días las redes sociales se inundaron con mensajes de rechazo a Zelensky. Es que las notas que corrieron a través de las redes sociales de Twitter señalaron al mandatario que renunciara a sus palabras sobre el presidente ruso, las que califican de catástrofe. Es que, en esa ocasión, el jefe de Estado de Ucrania lanzó unas palabras durante una conferencia en Italia que encendieron el ambiente. En este contexto, el presidente ucraniano manifestó ante los medios italianos que no tenía nada de qué hablar con su homólogo ruso, mientras que muchas personas abogan por el fin del conflicto en Ucrania, por lo que sus palabras se convirtieron en un caldo explosivo en las redes. ¿Realmente quiere esperar hasta que no quede nadie antes de negociar? Quizás es mejor renunciar, escribió uno de los comentaristas, mientras que otro se burló de la potencia del norte a señalar, no deberían sorprenderse si Occidente le da a este hombre después de tales declaraciones el premio Nobel de la paz. ¡Catástrofe! Pero estas fueron solo las primeras respuestas que aparecieron en las redes. Otro usuario más osado indicó, le preguntaron a la persona equivocada. Esta pregunta debería habersela hecho a Biden y su equipo. Esto solo sucederá cuando parpadeen, aseveró. Tal vez tú no hables, pero Moscú y Washington sí, señaló otro usuario en un claro mensaje donde lo calificó de marioneta de Biden. Por otra parte, otros electores concluyeron afirmando, necesitan terminar el conflicto lo antes posible y no hacer tales declaraciones. Pero como si no le bastara al mandatario ucraniano en su visita a Roma, en una reunión con el Papa, le aseguró que no necesita la mediación del Vaticano para resolver el conflicto en Ucrania. Y es que el sumo pontífice, con antelación, había declarado acerca de su papel de mediador entre ambos países. No obstante, estos no fueron los únicos desatinos del presidente ucraniano. Incluso se le responsabiliza por el fracaso de Artyomovsk, donde los propios oficiales estadounidenses le pidieron a Zelensky la retirada de las tropas ucranianas de esta ciudad. Así lo reportó George Bieber, ex jefe de la agencia de inteligencia estadounidense, analista de Rusia, que consideró, Muchos expertos militares occidentales, incluidos los funcionarios del Pentágono, han pedido durante mucho tiempo que organicen la retirada de las tropas, apuntando a Artyomovsk, con el objetivo de poner a salvo personas y municiones. Pero Zelensky esencialmente rechazó este consejo y decidió enviar aún más soldados allí, incluido el mejor personal militar ucraniano, para tratar de mantener a Vahmut, señaló el analista y agregó. Hizo una especie de representación teatral de esto. Bueno, todo fracasó. Por lo que el experto manifestó, hoy en Washington, muchos sacuden la cabeza preguntándose qué estaría pensando Zelensky, mientras que el ex senador estadounidense, Black, expresó, Las fuerzas armadas rusas ganaron el mayor enfrentamiento desde 1945 en Artyomovsk. Por otra parte, Rusia, en innumerables oportunidades, ha lanzado duras advertencias a los miembros de la OTAN, al señalar, están jugando con fuego al enviar armamentos a Kiev, los cuales serían un blanco seguro del Kremlin, mientras Zelensky insiste en el envío de aviones y misiles a Ucrania. Sin dudas, Francia lo calificó de loco. Se despiden los galos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande